¿Cuál es el objetivo? No hemos firmado estar en esta posición, sin lugar a dudas. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues refrendarlo, ir partido a partido y demostrar que somos ambiciosos y que podemos y que vamos a estar ahí arriba. Entonces, más motivación que esa es imposible. Entonces, ya te digo, juegue quien juegue, yo estoy convencido de que le va a dar todo y que lo va a hacer bien. Entonces, bueno, es un poco eso. El que no esté motivado ahora es que no le gusta el fútbol. No es claro, estamos en el momento más bonito de todas las cosas. Sí, sí, coincido contigo, es evidente. Pero es que todas las jornadas, quien gana, pues la verdad abre bastante brecha porque estamos viviendo. Casi todos los equipos pinchan o pinchamos todas las jornadas. Entonces, bueno, mucha concentración. Ya te digo, motivación no nos va a faltar. Hacer bien las cosas. Esta semana, pues mira, el tema de estudiar arriba no va a ser tan fácil porque habría entrado. Pero bueno, conocemos perfectamente a la plantilla. Ir allí con la mayor motivación del mundo y alejárnoslo todo. Y ojalá sacáramos un buen partido y ganar. Sí, sí, sí. Sin hay duda. Al final, ahora se había encontrado un poco más brecha entre, no sé si el noveno, décimo y el playoff. Yo creo que quizá hasta el mirandés, si no se hubiera ganado, pues quizá tendría esa esperanza. Ahora lo ven más complicado. Incluso Córdoba también, después de la derrota que ya os queramos, pues lo tiene más complicado. Pero bueno, es que es la tónica de todo el año. Yo creo que llevamos, no sé, 23 jornadas en playoff y me parece algo de mucho, mucho merito. ¿Que se podían hacer mejor las cosas? Pues seguramente. Pero yo creo que la temporada está siendo muy, muy buena y pues nos queda un pasito muy corto. Al final, pues es mejor que hagamos cuatro partidos en dos semanas. Insisto en cuidarnos mucho. Yo creo que, bueno, para las familias, pues mira, va a ser un poco duro. ¿Qué quiere decir? Porque los que tenemos niños y demás, bueno. Intentaremos descansar un poco más, cuidarnos más, dormir más. Pues bueno, intentar desinibirlos un poco de toda esta euforia y ser realistas y trabajar día a día. Y al final, pues bueno, pues con toda la ilusión del mundo que ya lo dije hace tiempo y a mí nada me lo bajito.